Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Tiro libre para el Barça, la pone Rafinha al área segura ¡Al gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Iñigo Martínez tras un centro muy efectivo, preciso de Rafinha se lanzó con la cabeza hacia adelante Iñigo Martínez y se alza como el autor del gol a los 12 minutos de cabeza Iñigo Estrella Roja 0, Arsa 1 Este Barça es una máquina de hacer fútbol Esto es una maravilla ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça gol! Rafinha que centra al segundo palo y el remate de cabeza que entra en la portería de Milic No sé si era Lewandowski Iñigo, Iñigo, Iñigo Iñigo, Iñigo, Iñigo Iñigo el hombre que finalmente remató marca Iñigo por segunda vez en el Barça de cabeza, segundo palo se la mete Rafinha estamos en el 12 y medio de juego de esta primera parte Estrella Roja 0 Barça 1 sí, Iñigo Martínez cuidado ¡Gol! 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 La falta era buena para que la colgara Rafinha con su guante En ese pie izquierdo que treparte también caramelos espectaculares y buenísimos El centro sobrevuela al área y aparece Íñigo Martínez Qué jugador, qué central, qué temporadón Qué manera de rematar el de Íñigo cruzado, picadita, supera La posición del guardameta Eilich está prácticamente escorado en el palo derecho El balón entra pegado al otro palo Qué remate de Íñigo, casi en plancha, forzado, girando el cuello Para esquinar al otro lado y evitar la estirada del portero Central espectacular, Íñigo Martínez Temporadón en defensa, despierta y aparece también Como goleador en el pequeño Maracaná Para en el 13 de la primera poner por delante del Barça Se viene la main, la main para cundir el área Kiri no puede, se la roba Rodic La intenta colocar, Casado, presiona la main, ya mal Despeja Rodic otra vez, larga pelota para Endier Marca con los brazos bien puestos, Kubarsí Después se quiere plantar Casado, lucha del suelo No puede robar a Pedri, si la pellizca le queda a Gerard Martín Recupera el Barça y va a buscar el gol Que lo deja en ventaja antes de que termine la primera parte Es el momento, es el momento Es ahora, es esta Viene la main, la main para Pedri Pedri la dejó, me gusta, me gusta, me gusta Terrafiña, palo Gol, Lewandowski Gol, Lewandowski Gol, del Barça Terrafiña Y ahora el palo Y ahí en el rechace apareció Lewandowski Para mí habilitado 42 y medio Era hora, era en esta, es el momento Arriba el Barça, Lewandowski Aquí el Pichichi apareció, Estrella Roja 1 Arrasa 2 a los 43 Que calienten a la main, que hagan enfadar a la main Que lo hagan enfadar, ya verás Mira Rafiña, bien ¡Vamos! ¡Habilitado! ¡Habilitado! Habilitado cuando tira Rafiña Llebandowski totalmente habilitado Vale el gol ¿Veis como no es bueno que celebréis tanto los goles del Estrella Roja? ¿Lo veis? Fernando, Balbi, Fran Nadie ha celebrado el gol El Barça se puede permitir, el Barça se puede permitir 20-15 minutos de decidir Venga va, vamos a dejar al Estrella Roja, que se lo pase bien un rato Venga, cuando de esto, a ver qué minuto es el 43, vamos a marcar un gol Es una máquina de crear ocasión El Estrella Roja palmó 4-0 con el Inter, 5-1 con el Mónago En casa palmó solo 1-2 con el Benfica Pari-Rubén Vaya susto, se acaba de llevar el Atlético de Madrid La caída de Asensio dentro del área Reclamó penalti de Barrio, lo dijo Marcinia que no Al palo y gol Con la caña Lewandowski Gol Primero el tiro al palo Y con la caña desde cerca Marca el Barça en segundo minuto 42 de juego De esta primera parte Robert Lewandowski Estrella Roja 1 Balsa 2 Sí, la saca, la pelota para abajo Ojo Revini, el palo Lewandowski Gol, 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 gol Llegaba, llegaba el Barça Pero no tiraba el balón en las pols perciaderechas La jugada del Barça para que active esa zona El pase para Pedri Recibe en el punto de penalti La deja de cara para Rafinha Le pega duro, seco abajo el brasileño Pega en el palo Y Lewandowski ejerciendo de caza goles de toda la vida Oliendo donde iba a reperir ese balón La madera la ubica con pierna izquierda Al fondo de la red para hacer atronar En el pequeño Maracaná El grito de Lewandowski Marca el Barça Vuelve a marcar su 9, su killer Marcó Lewandowski tras aprovechar el rechazo En el disparo que pegó en el palo de Rafinha 43, primera parte en el pequeño Maracaná Vuelve a mandar el Barça Estrella roja 1, Barça-Levandowski 2 Pedri, Pedri en el área Pedri que la aguanta, se la deja Koundé El centro, segundo palo, me gusta para el tercero El centro, ¡GOL! Lewandowski ¡GOL! 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 ¡DEL BARSA! ¡GOL! ¡GOL! Te voy a decir dos cosas A diferencia de los partidos que ha ido jugando Matías Semanas precedentes del año pasado La temporada pasada Este Lewandowski Juega con Rafinha a 10 metros Y con Pedri en su perímetro también O sea, para Lewandowski atacar hoy en día Y meterse en el área Es una gozada Pero hablamos mucho de Lewandowski Palones maravillosos Hablamos mucho de Lewandowski Pero todo viene de una recuperación de Koundé De una carrera de la milla mal De un pase filtrado de Pedri Que se la devuelve a Koundé Que pone el centro Y ahí está un mordovista Lewandowski Pero es un juego coral Es un juego en el que Lewandowski Puede fallar Tengo a Rafinha, tengo la milla mal Delante del centro, disfruta por eso Claro Claro, es que los dos ventajas Spike Flick le ha dicho no El mejor del partido El mejor del partido es la milla mal El partido de la milla mal Relájate, relájate Para mí es Pedri Para mí es Pedri La milla No, no, no La milla Y Pedri hoy son los mejores Ahora son tres cambios Ya está el pescado vendido Y es la manera La manera que tú hablabas ¿Cómo vas a hacer tres cambios en el 53? Pero de dosificar Pero Jorge, Jorge Mira el Barça Jorge, mira una cosa Mira el Barça Como ahora no hay que cambiar nada Ahora están disfrutando Ahora se gustan Ahora Jorge, Jorge Jorge, escúchame un momento Minuto 54 Ahora Flick está viendo que disfrutan Ahora está viendo que van tres Y van a marcar el cuarto ¿Cómo vas a cambiar ahora? Ahora te contesto Ahora hay que dejar que disfruten Quiero el cuarto Quiero el cuarto Rafinha el cuarto El cuarto, el cuarto Gol, 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 gol La asistencia de Koundé. Rafinha anota. Estrella Roja, uno. Arsa, cuatro. Cuatro, cuatro. Josep, cuatro. Josep, Josep. ¿Habéis visto el movimiento de Rafinha? ¿Cómo se sale para afuera? Rafinha grande. ¿Cómo se sale Rafinha? ¿Habéis visto cómo se sale Rafinha para atrás? El mejor Rafinha. Y la Mini Koundé, el mejor del partido. ¿Lo ves? ¿Cómo no hay que cambiar? Que están disfrutando, Jorge, no hay que cambiar.